El día de acción de gracia es cerca del amanecer Llega una trulla a tu casa y no lo puedes creer Pero alguien que improvisa te canta en un serinés Mi corazón te autoriza a marcarlo con los pies Echa la hermana que te dice que acabó la Navidad Que las fiestas de Octavita también quedaron atrás Pero llega una trullita con cuatro y acordeo Y sientes que te palpita y te late el corazón Echa la hermana que en el zapacón Guíate tan solo por tu corazón Echa la hermana que en el zapacón Guíate tan solo por tu corazón Guíate tan solo por tu corazón Echa la hermana que en el zapacón Guíate tan solo por tu corazón Echa la hermana que en el zapacón Guíate tan solo por tu corazón Si tu hermana que en el zapacón Guíate tan solo por tu corazón Guíame tan solo por tu corazón Guíame tan solo por tu corazón